Vamos a vernos solo una vez más, una vez más, una vez más solo Solo quiero una vez más, una vez más, una vez más solo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo esperarte, no No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero quedarme, no No debo, no debo, no debo, no debo, no debo, no debo besarte, no, pero no veo, campeón Me has dejado mal herido, vamos a vernos solo una vez más, una vez más, una vez más Solo quiero una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, una vez más Esta noche hay una fiesta, voy a salir con camas puestas Y esta noche hay una fiesta, me juro no te escapas de estar Vamos a vernos solo una vez más Una vez más, una vez más, una vez más, solo, solo quiero una vez más Esta noche hay una fiesta Esta noche hay una fiesta, voy a salir con camas puestas Esta noche hay una fiesta, voy a salir con camas puestas Esta noche hay una fiesta, voy a salir con camas puestas